Con todo lo que está pasando en este momento, el día de ayer, ella anunció un comunicado de prensa hablando de su relación. ¿También le afecta en el escenario esta situación? Yo creo que en el escenario no le afectaba, como dicen siempre. Yo voy a continuar. Definitivamente, una ruptura siempre duele, siempre duele. Yo no me meto en esos temas, son temas de dos. Dos personas con una gran trayectoria, a las cuales admiro, siempre admirado desde Dante, entrar acá a Televisa. Pero sin lugar a dudas, siempre voy a decir, creo que Irina tiene un temple inmenso. Creo que es un gran profesionalismo de seguir parada en el escenario, de seguir haciéndolo de la gran manera que lo hace. Es una gran actriz, así que, como te digo, yo sé que una ruptura duele, pero Irina sí creo que, como dicen, lo está haciendo, el show debe continuar. Oye, pero si la has visto triste, siempre, siempre, siempre. Yo la verdad, soy una persona que trata de no meterse mucho en esos temas. No he hablado de ti, yo simplemente le digo, oye, por aquí, por allá, o hablo un poco de las escenas, hablo un poquito de lo que vamos a hacer en el escenario. Pero sí sé que todos lo han apoyado mucho, que todos dentro de ahí lo han apoyado mucho. Y obviamente eso se ve el equipo que se formó en Aventurera. Nicolás, en redes sociales, a ella en redes sociales no la apoya la gente. Tristemente vemos comentarios como que llegó tu karma. ¿Qué puedes decir de esto? ¿Crees que eso también le afecta al proyecto? Porque al final es la protagonista de muchos millones de pesos invertidos. Mira, yo no sé si eso afecta al proyecto o no, lo que siguen redes sociales. Lo que sí, a una persona sí le duele leer todos esos comentarios. Por más que digamos que no, hay comentarios que duelen muchísimo. Me ha pasado a mí, lo he vivido yo. Entonces, sí, sí, que me digas que, decirte yo que no duele desde mi parte, desde mi punto de vista te lo digo. Sí duele un poco, pero siempre les digo, vayan a verla. O sea, a esos que critican, vayan a verla y ahí opinen. No solo opinen por una red social o por lo que escucharon o porque no les cae bien por algo. Vayan a verla. Que su trabajo hable por ella. Yo creo que lo está haciendo de una gran manera. Entonces, a veces las críticas o el ensañamiento es desmedido también. Tú como caballero, tú como caballero y como hombre, muchísimo, Nicola. ¿Tú crees que la verdad está por eso bien en anunciar un premio y no anunciarle a Irina? Yo no te puedo opinar de eso. Yo, cada uno maneja sus relaciones como cree que es lo mejor. Yo la verdad no voy a hablar de ese tema porque no me competen. Un tema de dos, tercero sobre. ¿No tienes miedo a relacionar a ti con Irina, Nicola? ¿A mí? Ahora también con Irina. Que ya no son solteros. No, Irina, tú te contas. Irina acaba de salir. Que los besos se antojaban. No, no. También con Irina me van a vincular. Que la consola, muy bonito. No, yo no le he consolao. No, no, no. Siempre hemos trabajado bajo una línea de respeto. Obviamente, Irina, tú la ves, es una mujer súper guapa. Es súper guapa, pero está saliendo de una relación. Está saliendo de una relación de muchos años. Yo la verdad que, más que lo que comparto con ella ahí, no he hablado. Entonces, no, no, no. La verdad que es lo otro. ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Porque dicen que tienes una relación. ¿Otra vez también con Michelle? No. No. Se lo preguntamos. Ella dijo que se daba algo. Pero Gwen es la ganona, ¿no? No, quisiera. No, Gwen es mi hermana. No, no, no. Estoy solo, que me vinculan con todo el mundo. Yo no sé qué decir y ahora me salió una más. Vamos para terminar una mentira. Es verdad que tú no quiste que la prensa entrara ese día. Yo, yo, ¿y tú crees que yo tengo? Ella, la, papo, ¿te está a decir que no entré a alguien? No, 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 no. No, 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 no. No, jueves había gente. Jueves, jueves hubo gente. Tampoco hay que... El club fan sí te puede apoyar. No, mira, yo creo... Que jueves es aventurero, pero no es aventurero. No, no, yo creo que también hay que ser, hay que ser conscientes de que cuando le va, a días que le va mal, le va mal. El jueves le fue bien. Creo que este fin de semana, a días, el sábado anterior, que yo no estuve, también le fue súper bien. El viernes pasado también que yo no estuve, le fue súper bien. Ahí días, jueves, es el teatro. ¿Tú sabes, Gwen Tor? No, no, yo no le voy a... No, no, ¿cómo voy a prohibir yo la entrada a la prensa? Imagínate, yo no... No, no hubo pacto. Imagínate, yo con qué, con qué, con qué potestad voy a decir, imagínate. No, no, no hubo pacto. Cuando se le dijo que había sido parte del pacto contigo, el que no entrara a la prensa para que no se distrajera a la gente... ¿Qué sé? ¿Cómo va a decir eso? No, 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 no. Ah, bueno, si lo hizo, Juan, para que yo no me ponga nervioso. Puede ser, pero que yo tenga la potestad de decir... No, 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 en ningún momento. Creo que siempre lo que he tratado es de responderles toda la vida, porque sé que gracias a ustedes también estamos en el lugar que estamos, porque es la verdad, la prensa también te ayuda... ¿Qué opinas de la casa de los famosos? ¿De la casa de los famosos? ¿Cómo ves a Lagos? Bueno, Agustín, ya le dije, lo primero que le dije no lo hizo. Le dije, deja de encuerarte, por favor, que no sea tu único recurso encuerarte, pero es un chico muy noble, es un chico que es muy inocente, creo que le va a ir bien. Sé que está con grandes personalidades, grandes personalidades y gente muy fuerte. Creo que es una casa que ya está dando polémica desde el día uno. Va a ser una casa más polémica para mí, que es divertida. Yo creo que la mía fue una casa más divertida, más de amistad. Esta va a ser una casa más polémica. Y nada, la verdad que contento porque le fue súper bien y espero que igualen o pasen el éxito de la primera... ¿Se la voy a perdonar a Pegida o no? Pero sí ya contaron que estuvieron, ya contó de su relación, ya contó todo. Y en mi cabeza no se guarda nada. No, yo decía, pero está bien, está siendo él, está siendo honesto. Al final él no se está poniendo máscara, no está mintiendo. Oye, ¿pero crees que tenga sexo en la casa con Gomita? Porque Gomita también ya alzó la mano. Sí. Amigo, espero no lo hagas. Solo espero que no lo hagas. Solo espero que de verdad se comporte. Y si le gusta a alguien, ya le dije, si vas a estar con alguien, piensa que afuera también. No lo utilices como para estar en la casa. O sea, piensa bien lo que vas a hacer porque de acá depende una carrera de largo tiempo o solamente quedar con un personaje de la casa de los famosos. Entonces tienes que ser, eres una persona grande, una persona que ya está en realities y confío mucho en él. Sabe que tiene todo mi apoyo, lo voy a apoyar todo el tiempo. Sabe que buen día lo estamos apoyando mucho. Pero ya también depende de él, de lo que vaya a ser en la casa. No podemos, o sea, de afuera, ni siquiera tenemos comunicación. Entonces no tengo cómo decirle las cosas. Que mi apoyo lo va a tener, sí. Pero ya queda en él. No me dejan, estamos prohibidos. Estamos prohibidos de ir a gritar. No, no, no. Gracias, Nicolás. No, es que de verdad que me da risa porque siempre, todo el día me preguntan por alguien nuevo. Yo digo, ni yo lo sé. El día que te dejemos de preguntar, preocupa. Si tú crees. No, pero el día que me dejen de preguntar por algún amor, no lo sé. Pero que, no, yo andamos, te lo inventamos. Bueno, no, de verdad que estoy, yo sé que soy muy agradecido con ustedes. Por eso ese día, que no pude parar mucho tiempo, sí les pido disculpas. La verdad que me estaban apurando porque tenían que salir los demás actores. Y creo que mi camioneta estaba un poco grande y obstruía, y obstruía, y obstruía un poco la visibilidad de los demás. Pero no, gracias, gracias por haber ido, de verdad, el jueves. Gracias por estar ahí. No, gracias a ustedes también por haber estado en ese momento. De verdad que es para ti. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta la casa, no importa. Gracias. Gracias, hasta luego. Cuídense. Adiós, aventurero.